En un principio, el programa de mayores me chocaba un poco, porque no me veía tan mayor. Pero después me he dado cuenta que lo necesito grandemente. Y saber que hay una persona que me va llamando y me va diciendo cómo estás, qué necesitas, en qué puedo ayudarte, qué puedo hacer, eso para mí es una tranquilidad enorme. Aunque es cierto que apoyo a la vivienda y mayores no son exactamente el mismo servicio, se enfocan de la misma manera. Y eso, en el caso de Marcos y Celia, que su madre tenga un servicio de este tipo que le da apoyo en distintas áreas, acompañamientos médicos, gestiones administrativas, ha facilitado que Marcos normalice recibir esos apoyos. Puedo vivir independiente para hacer mis cosas y para salir y entrar cuando yo quiero y para hacer las cosas de la comida que me gustan a mí y que mis padres no estén tanto pendientes de mí. Y decidir por los momentos que comparto con otras personas y esto. Marcos lleva como unos ocho años viviendo de forma independiente, compartiendo piso. Y es una diferencia bastante grande con la convivencia que tenía con sus padres, puesto que le da mayor independencia, le da capacidad de decisión y también le refuerza su autoestima a la hora de sentirse útil e independiente. Solamente de ver cómo se encuentra en estos momentos la independencia que tiene, las capacidades que ha desarrollado, lo bien que se desenvuelve, eso es una tranquilidad enorme para los padres. En el caso de Paco y Francisca ha sido justo al contrario. Francisca al principio estaba un poco reacia a recibir este tipo de apoyos porque consideraba que a pesar de su avanzada edad no lo necesitaba. El hecho de que Paco tenga una educadora que enfoca sus apoyos de la misma manera ha ayudado a Francisca a normalizar que necesitar estos apoyos está bien y de hecho ahora está encantada. Gracias al apoyo que le dan a mi madre puedo estar más tranquilo y también puedo centrarme más en mis cosas. La coordinación entre estos dos servicios concretamente es indispensable, puesto que los apoyos que podemos dar ambas educadoras a ambos referentes nos proporcionan mucha información si nosotros lo compartimos, si intercambiamos puntos de vista o ideas o dificultades que podemos detectar en uno o en otro. Y luego que a nivel emocional la familia se siente muy protegida porque sabe que tiene personas con las que puede contar en cualquier momento. Me hace sentir feliz y que estoy segura. El hecho de que este tipo de servicios, tanto apoyar a la vivienda como mayores, potencie que las personas se mantengan de forma autónoma durante más tiempo en sus domicilios, ayuda a nivel de administración porque no hay recursos residenciales para todas las personas mayores. Entonces este tipo de servicios da apoyo para que esas personas no necesiten recursos asistenciales y puedan mantenerse de forma autónoma en su casa durante mucho más tiempo que si no tuviesen ese apoyo.